Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos aqui a Minecraft Y bueno, que vamos a hacer en este video, lo que vamos a hacer es que me pidieron que hiciera el reto Ice Bucket Challenge, vale que no es lo mismo hacer esto que en la vida real Pero pues no tuve de otra, porque la verdad pues no tengo ninguna cámara que me sirva en estos momentos Y bueno, mi celular pues es de esos todavía super viejitos que no utilizan cámara, vale Pero bueno, también por otra parte podría ir a pedir prestada a alguien una cámara Pero, una cámara, pero el problema es que como estamos entre semana todos trabajan Y bueno, este día me tocó a mi descansar y no hay nadie a quien le pida una cámara Así que decidí hacerlo de esta manera, vale Bueno, vamos a comenzar Como pueden ver aquí hice lo que es un diseño sencillo de redstone, vale Entonces lo que voy a hacer pues va a ser el bucket Pero bueno, tenemos el bucket realmente, el bucket que es pues una cubeta Este es bucket, vale, bucket con agua, con hielo, vale Pero pues bueno, vamos a agregar los elementos por así decirlo, bien mamones Bien mamones señores No, no tengo de otra la verdad, si no, si me gustaría ¿Vale? Y vale, vamos a agregar los elementos, ¿no? Vamos a agregar los elementos que sería el hielo Un poquito de nieve para que esté fría, para que se enfríe el asunto ¿Eh? Y para que vean que no les miento, hielo Sé que es una estupidez esto, pero Pero sé que esta estupidez les va a gustar, ¿vale? Un chingo, un chingo, un chingo Del otro también Bucket ¿Vale? Bueno, pues allá vamos, vamos a ponernos en posición Allá voy, allá voy Voy bien, voy bien Órale, pues allá está ¿Eh? Ahí está banda Voy a hacerme para atrás, a ver si puedo meterme al agua Ahí está ¿Eh? Para que vean que no les miento Vale, pues ahí está mi reto Ice bucket challenge ¿Vale? Lamentablemente, pues no lo como salen Pues no lo puedo hacer en real Pero sí me hubiera gustado hacerlo en real Por otra parte, pues ¡Maldita sea que no tengo cámara! ¿Por qué? Bueno, pues ni modo bandita Nos vemos en la próxima, ¿vale? Bye bye